Un pasajero con diarrea obligó a un vuelo de la aerolínea Delta a regresar al aeropuerto de donde había partido. La aerolínea admitió que el incidente ocurrió el viernes pasado. En una grabación de la cabina, el piloto comunicó a la torre de control que debían volver ya que un pasajero con diarrea había manchado la aeronave.